Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. Sergio Checho Irane, ingeniero comercial, humorista y ferviente patriota, ha lanzado una dura crítica contra la activista comunista Valeria Cárcamo en el contexto de la crisis en Venezuela. En el programa Sin Filtros, Cárcamo intentó desviar la atención de las críticas que la historiadora y patriota Magdalena Mervilá había dirigido al Partido Comunista chileno por su silencio y falta de condena frente a la brutal represión del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Mervilá había señalado como el régimen chavista, bajo la dirección de Maduro, ha llevado al país a una crisis humanitaria sin precedentes, con muertes y violaciones de derechos humanos. Cárcamo, en lugar de responder a estas acusaciones, desvió el debate mencionando el caso del padre de Macaya, un tema que claramente no tenía relación con la situación en Venezuela y que no aportaba nada a la discusión en curso. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Quiero hablarle a Valeria, que metió al papá de Macaya a título de nada, estamos hablando de Venezuela. Ustedes están tan preocupados de los niños, ¿por qué están en favor del aborto libre? O sea, les molesta que un viejo toquetee a un cabrón chico, cosa que a mí también me molesta, pero no les molesta que un joven mate a un niño que está por nacer. Yo quiero hablar de fútbol, cuando uno hincha un equipo y va a ver a su equipo regalón y el equipo pierde porque el otro jugó mejor, uno sale con pena del estadio, ¿no es cierto? Porque quería que mi equipo ganara. Pero cuando el equipo juega bien, lo hace todo bien y el árbitro empieza a hacer cobro indebido y finalmente su equipo pierde por decisión del árbitro, uno sale con odio. Esa pena se transforma en odio y el odio se transforma en violencia. Yo creo que lo que ha pasado hoy día en Venezuela no va a quedar ahí. Yo anuncié durante mucho tiempo, en todos los medios donde estuve, fundamentalmente en mi radio, que no iban a reconocer la derrota a Maduro porque los comunistas, la gente de extrema izquierda usa la democracia para llegar al poder, pero no conoce la democracia para salir del poder. Nunca entregan el poder. Cuando digo izquierda me refiero a la extrema izquierda para que no se sientan tocados las personas socialdemócratas y que se yo que han demostrado su interés político. Ahora, quiero hablarle a Valeria que metió al papá de Macaya a título de nada, estamos hablando de Venezuela. Yo te quiero preguntar a ti, Valeria, si tú sabes que el programa Conectado que lleva 22 años es el programa de radio más antiguo, con mayor sintonía y con una connotación de derecha. No hay nadie que haya pasado por el programa que no haya condenado el acto del papá de Macaya. Pero una cosa es lo que haga el papá y la otra cosa es lo que haga el hijo. Ustedes quieren decir que todas las derechas son pedastras, poco menos, y esa es la minuta que están reparando, porque lo escucho de todas partes. Cada vez que hablan estamos hablando de Venezuela y sale el papá de Macaya. Está condenado, está preso, bien preso, mientras la justicia no diga otra cosa. Entonces, ¿por qué vaya a condenar al hijo por lo que hizo el padre? Realmente no lo entiendo. Ahora, ustedes están tan preocupados de los niños, ¿por qué están en favor del aborto libre? Si quieren tanto a los niños. O sea, les molesta que un viejo toquetee a un cabrón chico, cosa que a mí también me molesta, pero no les molesta que un joven mate a un niño que está por nacer. Es curioso, es curioso este doble estándar que tienen, realmente. Es más o menos, se produce para mí más o menos el mismo fenómeno que a nivel nacional. Yo soy de oposición a la gestión comunal que hay hoy día en el poder en la comuna y también a este gobierno inepto. Creo que hay que decir, tal como decía Juan Pablo, que es muy importante que en el caso el tema de Venezuela es curioso, que Boric va a Emiratos Árabes, que es una monarquía, una monarquía, a dar cátedra respecto de Venezuela y está, no da cátedra, frente al emir de los Emiratos Árabes. Es una vergüenza. Creo que ese comportamiento hay que denunciarlo, tanto a nivel local, a nivel comunal, como a nivel nacional. Y yo creo que para eso estamos, para dar la pelea contra la casta, y contra la corrupción, y contra las inconsecuencias. Ahí está, Pablo Maltés junto a nosotros. Euge, por favor, póngame las dos imágenes del día, imágenes que son durísimas. A ver, ahí está. A ver, repudio total, Huacala, Valencia. Se están quemando las imágenes. Están botando estatuas en Venezuela, quemando todo, parte de la revuelta del pueblo. Ojo que los barrios están empezando a bajar, me dicen también. Hay imágenes que están llegando de todas partes, la cantidad que está apareciendo en Twitter. A ver. ¡Allá, muerto, no es editado! ¡Salió peta que lo que tú no querías! ¡Salió el pueblo! Bueno, reiteramos al pueblo de Venezuela, que venimos desde el barrio Carpintero, donde el municipio Sucre se cansó. ¡Ya basta de que este gobierno los robe! ¡Por eso, vamos, llorarte con el pueblo! ¡Aquí está, Valencia! ¡Vamos, Valencia! Venimos desde Petare, no te tenemos miedo. ¡Respeten el voto! ¡A mí da su derrota! ¡Va a caer! ¡Somos libres! ¡Vamos, Venezuela! Estamos aquí en el rato de Los Ruiz, se bajaron todos los barrios, José Félix, la Dolorita Maris... Ahí están partes de las imágenes de lo que está sucediendo en Venezuela. Este es uno de los barrios más pobres de Venezuela, Petare, donde le están diciendo, ¡Vas a caer! Y fíjate, yo no sé si la tiene esta menú, que había distintos carteles, brazos, digamos, de narcotráfico, amenazando al presidente a que tiene que abandonar el poder. Muchachos, a ver, voy a abrir. ¿Tienes tres graphs? A ver, vamos, por favor. Pongan tres graphs. Denuncian que funcionarios encapuchados detuvieron al líder opositor venezolano. Estas fueron las imágenes que vimos cuando arrancamos el programa. El video muestra cómo se llaman a la fuerza el exdiputado Freddy Superlano, que es el que vimos. ¿Tiene otro más o no? A ver. Oposición de Venezuela publica plataformas para revisar votación. Asegura que ganaron elecciones. Y esta data, esta información en Caracas, tengo la impresión que lo bajaron, ¿no? Cortaron todo el sistema de transmisión para que se pudiera verificar esto. Infobae. Maduro bloqueó en Venezuela la web en la que la oposición publicó las actas que prueban el fraude electoral. Esto es un caos total. Tengo entendido que las actas se revisaron más del 75% de las actas y la diferencia es altísima. Es altísima. Es altísima. Es una cantidad que es... Perguintili, ¿tú quieres decir algo, no? Sí, dos cosas. Dos cosas. Yo creo que tenemos que ver el origen de lo que ocurre hoy día en Venezuela porque es algo que a cualquier país le puede ocurrir. Recordemos que Hugo Chávez fue electo democráticamente con una alta aprobación porque la ciudadanía estaba absolutamente agotada de los políticos de siempre. Y después de, por cierto, tener mayorías absolutas y hacer, digamos, acciones poco democráticas, es primera vez porque uno dice pero se han habido tantas elecciones, ¿por qué esto era tan importante? Porque solo después de 25 años toda la oposición trabajó unida. El problema que tenía la oposición venezolana era que estaba absolutamente dividida y encontró después de 25 años un foco común. Y lamentablemente, a pesar de ello, evidentemente, estamos en la que estamos. Ahora, yo tengo otro punto, Gonzalo, que creo que, si bien algunos sienten que este tema ha sido de utilización política, el tema Venezuela ya es parte de la agenda chilena. El que tengamos 800.000 venezolanos en Chile está desbordado, no solo Chile, sino otros países. Es dramático. La responsabilidad de todo político, creo yo, que está en espacios públicos, es de tomar posiciones en momentos históricos que son relevantes para el devenir de la humanidad, del continente en general. Yo siento que el tema hoy día es Venezuela y la responsabilidad que tenemos nosotros es de manifestar nuestra postura. Hoy día nos estamos enfrentando a una dicotomía, ¿cierto? a una encrucijada entre democracia, libertad o tiranía, asesinatos. Yo escuché las intervenciones de todos los que estamos acá presentes y la verdad es que, salvo dos personas, el resto manifestó su postura. ¿Cómo corresponde? Hay que decir de qué lado de la historia vamos a estar porque la historia nos va a juzgar y nos va a juzgar por lo que decimos públicamente. En Venezuela, nosotros señalamos que hay una dictadura atroz que asesina gente, que hoy día está extorsionando, que hoy día está secuestrando personas. Y todos los que estamos acá, salvo dos personas en el panel del Frente, no tuvieron ni la valentía ni los cojones de referirse a lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces, yo no les voy a permitir que en un programa de televisión ustedes le saquen el potito de la jeringa. Y esto es bien simple. A Valeria Cárcamo, representante vocera del Frente Amplio y a Juan Pablo Sangüez, representante del Partido Popular. ¿Venezuela es una dictadura? ¿Sí o no? ¿Puedo hablar ahora? ¿Por qué? Juan Pablo, parto contigo. ¿Sí o no? El pancho da un jugo enorme. ¿Sí o no? Porque, mire, le explico un poquito a la gente. ¿Va a contestar, sí o no? Cuando uno empieza el programa, cuenta, pero ya, Panchito, tranquilo. Perfecto. Cuando uno habla, como en los programas, la primera empezada, uno da unas perspectivas, ¿cierto?, de política. Y después pasamos primeramente al primer tema. Y en este caso, Venezuela. Ahora, recién voy a hablar de Venezuela. Así que me permite que le dé la presión. Ya. Les cuento. ¿Sí o no? El 28, el 28 de enero del 2024, yo vi la noticia de que el Maduro había inhabilitado a María Corina Machado en enero. Y yo inmediatamente lo que puse fue la dictadura de Maduro. Desde enero. Yo lo puse. Yo nunca apoyé. ¿Usted desde enero está diciendo que esto es una dictadura? Sí. Incluso, búsquenlo en tuit, lo tengo en X, le puse la dictadura de Maduro en enero. ¿Y por qué? Porque yo soy una defensora de la democracia. ¿Y por qué lo digo? Porque tampoco apoyé a Guaidó, un autopronunciado. Pero déjame terminar para que después siga ir peleando solo. Entonces, cuando pasó eso, ¿cierto?, porque tampoco apoyé a Guaidó, un presidente autopronunciado, no me pareció, y también condené, pero también condené inhabilidad a una candidata, válidamente candidata, ¿cierto?, que Maduro dijo, la vamos a inhabilitar. Y ahí puse la dictadura de Maduro. Apenas apareció este tema de las elecciones, cuando estaban todos los registros de que estaba ganando el candidato de la oposición y demoraron, demoraron hasta las 12 de la noche recién a poder decir algo, yo nuevamente reiteré la dictadura de Maduro. Lo que estamos viendo es una dictadura de Maduro y lo puedo decir con toda propiedad porque hemos visto diferentes dictaduras en el mundo en este momento también. Entonces, incluso ayer creo que puse, acá no hay dobles lecturas respecto a interpretaciones en esta materia. Hoy en día lo que estamos viendo es una dictadura, lo que está haciendo con el pueblo venezolano es una represión y se está vulnerando la democracia porque la gente se levantó para ir a votar y lo que no está haciendo Maduro es reconocer que perdió. El gran problema de todo esto es que a mí parecer, en mi opinión, yo creo que Maduro no va a entregar, no va a entregar el poder, aunque la gente se lo vaya a exigir, pero están viendo ahora... ¿Por qué no lo va a entregar? No, porque estamos hablando de una dictadura. Gonzalo, estamos hablando de una dictadura. Nadie va a negociar para sacarlo, nadie se va a meter. Es que con un dictador puedes negociar. O sea, yo lo digo, a mí me encantaría eso, me encantaría que lo que hubiese sido ideal es que reconociera la derrota. Y ojo, porque incluso fue muy raro, no me acuerdo cómo se llama, como este de Cervel que sería ya... El CNE. El CNE no entregó datos. Hoy día no hay actas. Hasta el día de hoy no hay actas. Un cachito de lo que estás diciendo tú. Solo en enero, yo, como Valeria Cárcamo, yo desde enero dije que esta era la dictadura de Maduro. Por inhabilidad a otras candidaturas. Por el tema de asociación tuyo con los que dicen que es una democracia, uno tiende a pensar, pero yo no leo todos tus tweets, así que disculpa si lo dijiste, te felicito. No, no tienes que leer mis tweets. Te quiero decir algo. Cuando tú dices, yo no veo posible que Maduro entregue. Es posible que Maduro entregue si le dicen a Maduro, mira, te vamos a dar inmunidad, no te vamos a perseguir, pero queremos volver a la democracia. ¿Y cómo lo haces con los 2.000 generales? Es que yo no creo que a Maduro hay que darle inmunidad. No, está bien. Pero no me entendiste el punto. Lo que hizo en este proceso... No me entendiste el punto, Valeria. Escúchame. A Maduro, yo tengo entendido que se negoció una salida digna para él. Porque se sabía de antes que perdía por paliza. Pero, ¿sabes lo que le dijeron los amigos, los que trabajan con él? Y ¿por qué te vas a salvar tú y nosotros no? Son 2.000 generales. 2.000 generales que están metidos en la droga, que tienen unos sueldos que... ¿Sabes cuántos generales en Chile? 50. Ellos tienen 2.000. Más que el ejército chino. Entonces, toda esa gente que sabe que le vienen los juicios, dice, no podía soltar el poder. Hiciste una trampa que no le sumaban los números. Checho Irane rápidamente desmanteló este intento de desvío en el programa Sin Filtros, argumentando que la elección de Cárcamo de tocar un tema irrelevante, como el caso del padre de Macaya, y su constante apelación a figuras históricas como el general Augusto Pinochet, demostraban una falta de argumentos válidos y un intento de evitar el verdadero debate sobre la crisis venezolana. Irane criticó también la hipocresía de Cárcamo, que defiende los derechos de los niños abusados pero apoya el aborto libre, mostrando una incoherencia significativa en su postura política. Este análisis riguroso y bien fundamentado dejó a Cárcamo en una posición comprometida, sin poder responder efectivamente a las críticas y visiblemente humillada por la contundencia de los argumentos de Irane. En conclusión, el enfrentamiento en el programa Sin Filtros entre Checho Irane y Valeria Cárcamo revela la fragilidad de los argumentos de los defensores del régimen comunista y la falta de compromiso real con los derechos humanos y la justicia. Irane no sólo expuso la falta de sustancia en las respuestas de Cárcamo, sino que también puso en evidencia la hipocresía y la incoherencia en sus posturas. La humillación pública de Cárcamo subraya la incapacidad de sus argumentos para contrarrestar la verdad presentada por Irane y resalta el vacío en las defensas del régimen chavista. Este episodio refleja claramente la debilidad y la desesperación de quienes intentan justificar un régimen opresivo y despiadado, y muestra la necesidad de un análisis crítico y honesto sobre las crisis internacionales. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.